Mercedes-Benz W124500E Mercedes-Benz nos muestra este espectacular W124B8 de 5 litros que fue modificado en su diseño y finiquitado por la fábrica Porsche en los años 90 conocido como el Mercedes-Benz Porsche este vehículo tuvo que ser modificado para darle cabida al motor 5 litros V8 un vehículo que es considerado como de colección entre los aficionados a la marca alemana muy bien amigos los dejo para que disfruten de este espectacular vehículo gracias y hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!